Queremos darle la bienvenida a El Jerezano, Acceso Total, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Pues aquí muy contento de regresar a Acceso Total y visitarlas, ¿no? Oye, pues feliz año ya desde el año pasado que no nos visitabas. Sí, sí. ¿Qué cosas hiciste tú ahora en este año nuevo en tu lista de propósitos? Por ejemplo, dietas, ejercicios, ¿qué cosas implementaste? Sí, estamos a dieta, sí estamos a dieta. Estamos ya a punto de pegarle al gimnasio, ¿no? Para ponernos en forma un poquito mejor y también dejamos ya el año pasado, gracias a Dios, la tomadita. Entonces, gracias a Dios que ya este año andamos así. Te tengo que decir que te ves muy saludable. Cada vez que lo vemos está más delgado, señores, pasa la receta. Gracias, gracias. No seas escudo, pasa la receta. No, si ustedes están bellos, no necesitan nada. Gracias. Pero te ves muy bien y qué bueno que hayas tomado esas medidas para mejorar tu estilo de vida. Sí, créanme que gracias a Dios se ha dado todo muy bien dentro de la carrera del jerezano, dentro de mi, ahora mi rol como productor en Smart Music, que es mi compañía disquera y estoy también lanzando otros artistas. Entonces, hay mucho trabajo y eso me quitaba tiempo. La parrandita me quitaba tiempo. Oye, regreso.